Versus Raze, toma uno. ¿Ahora? Hola Raze, no, ¿cómo es? Hola Razers, hoy... No pude. Hola Razers, yo soy Pedrito M. Y vamos a estar jugando al Versus en Raze. ¿Qué tal? De una. Bofe. Ay, no puede ser. Perdón Bofe, yo te amo, sos mi amigo, pero el Rubius. Porque es mi mayor referente desde que empecé en YouTube y por él. Y gracias a él estoy donde estoy, me parece. El Rubius. Chao, Ori. Ay, no puede ser. Mira, Jon Suárez hizo muchas cosas por mí, pero de todas maneras el Rubius sigue siendo el Rubius y lo amo. Y le quiero dar un beso, así que... El Rubius. El Rubius. Angie. Angie, Angie, Angie. Ay, acá me mataste. Ay, Dios. El Demente es uno de mis mujeres amigos. Eh... El Demente. Ganó Demente y como siempre es el uno. Es el uno. Lo amo. Cuando vengas acá y hagamos nuestra parte, quiero que me des un beso en cámara. Angie, perdón. El Demente es el Demente y con él tengo una relación que vos no conoces, así que perdón. Amo. 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 Amo.